Está muy bien que cancelen este tipejo. De un lado te fomenta un jacuzzi de emociones entre pobreza, ignorancia, educación, resentimiento y lo ligan a las mujeres. Súmale la falta de empatía, tu núcleo familiar destrozado y en ese contexto que tienes pues tienes a estas personas que culpan a las mujeres de sus problemas. Esta violencia de género que hay hacia cierto tipo de personas es en gran medida darle el empujón por parte de este ridículo influencers que simplemente utiliza utiliza todo lo que te dije, todo ese cóctel de discriminación, de falta de oportunidades de violencia de género, lo utiliza para llamar la atención, para venderles cursos, para llevarlos a una secta y esta porquería de ser sigue como si nada. Lo bueno es que en Querétaro abrieron los ojos, lo cancelaron. Lo bueno es que en Guadalajara lo cancelaron y pues tienes esto. Una porquería de ser que desvivió a una chica por la cuestión de ciertos influencers, por la cuestión de un poder judicial que no funciona y al final del día no hay justicia en México. La realidad es que, no sé, qué tan ignorante, qué tan falto de conciencia tienes que estar para entender que los únicos que siguen a este personaje son gente que no tiene familia estable, que su esposa o su pareja los abandonó y culpan a esta persona por, bueno, culpan a su novia o a la pareja que los abandonó porque pues cómo los van a abandonar, son interesadas cuando créeme que hasta yo te abandonaría sabiendo que eres un adicto y dejas la adicción por las sustancias para volverte adicto a la religión o peor, en este caso, en una secta. Y luego suma el poder judicial que no funciona, el cóctel brutal donde es partidario este, bueno, este es un pseudo-influencer que poco a poco ya está perdiendo relevancia, pues qué les puedo decir. Ojalá todos los ignorantes que lo siguen entiendan que pues solamente aumenta ciertos tipos de, pues más que nada mensajes en contra de cierto tipo de género. No puedes plazarme bien porque van a bajar el video, pero la realidad es que neta, güey, cómo puede haber gente tan ignorante que defiende a este estúpido.